Muy buenas tardes chicos, sed bienvenidos al primer vídeo informativo de Victoria 3, ya más de Drankis. Y una persona que ha estado jugando a esto, que es Leanna Hafer, que bueno siempre nos ha traído un montón de información de los eventos de prensa, de los juegos de Pardox, ha cumplido una lista masiva de cosas que tiene Victoria 3, así que nos podemos formar bastante una idea del juego con todo esto. Y quiero ir comentando muchas de las cosas, así que chicos esto va a dar para varios vídeos, o sea la lista es una absoluta locura. Y me quiero tomar su tiempo, porque creo que todo merece un poco la pena. Y la semana que viene tendremos el primer Diario Desarrollo, Diario Desarrollo, así que va a haber un montonazo de vídeos de Victoria 3 en el canal, y yo creo que la ocasión lo merece, y no se os hace como raro estar hablando de esto, es como, tío, es real, ¿sabes? O sea, yo no me lo creo, o sea, me he despertado esta mañana diciendo, ¿qué es esta línea temporal en la que estamos ahora? ¿Qué es lo siguiente, el Half-Life 3? O sea, qué locura. Bueno, en primer lugar, el juego son 100 años, confirmado, ¿vale? Similar a lo que teníamos en Victoria 2, ¿vale? No hay mucha diferencia en eso. Y para los que os parezcan un poquito a 100 años, tranquilos, porque un día no pasa cada segundo, ¿vale? Como en Europa Universalis 4. Tarda 4 segundos, como 4 tiempos, por así decirlo, en pasar un día. Así que la duración de la campaña va a ser similar a la de Europa Universalis 4. Aunque sean 100 años, aunque sea un cuarto de lo que hay en Europa Universalis 4, la duración realmente no va a ser muy distinta, ¿vale? Y va a durar bastante el juego, o sea que tranquilos, que vamos a tener un tiempo de hacer nuestro país y nuestra nación ideal. En segundo lugar, la división del mapa, ¿vale? Está dividido en estados y provincias. Los estados es, básicamente, lo que estábamos viendo grande. Vale, os pongo la imagen, perdón, la imagen del Reino Unido, la estáis viendo, ¿vale? Esto grande, que literalmente Irlanda van a ser 4, son los estados, ¿vale? Lo grande son estos estados. Hay unos 730 al comienzo de la partida. Y lo bueno es que se pueden ir alterando, o sea que bastante, bastante guapo eso. Unos 730 estados y la unidad, hay una unidad más pequeña que el estado, que podemos interactuar para distintos propósitos de políticas y de economía. Es posible dividir los estados existentes. Por ejemplo, podemos pedir un puerto en un tratado de paz o durante una acción diplomática. Las acciones diplomáticas, chicos, son básicamente, luego hablaremos de ellas más profundamente, pero las acciones diplomáticas son el nuevo sistema de crisis. Ha sido muy reworkado y tiene mucha más profundidad. Básicamente es una especie de duelo diplomático entre países en el que vamos a tener distintas acciones, presionar al enemigo, tirarnos faroles, ya veremos, ¿no? Bueno, esto va a crear un nuevo estado, el pedir, por ejemplo, un puerto con una sola provincia. Pues básicamente un poco, chicos, haceros idea de lo que hicieron algunas potencias europeas con China, de conseguir un puerto, por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong, que no es una canción de Zetangana, bueno, también es una canción de Zetangana, pero quiero decir, no solo es una canción de Zetangana, ¿no? No, perdonad. Incluso al comienzo de la partida habrá algunos casos en los que habrá más de un estado dentro de lo que sería una área estatal, ¿no? Podemos pensar también, imaginemos que se revela el Ulster, pero hay una pequeña región que no se libera, pues habría dos estados dentro del Ulster, se entiende un poco, ¿no? Las provincias son subdivisiones con las que normalmente interactuaremos para mover los ejércitos y cuando colonicemos, ¿vale? Que se hace en una colonia cada vez. Y hay más o menos el mismo número de provincias que en el Hoi, en torno a unos 13.000. Básicamente unas 18 provincias por estado de media, dice, o sea que a nivel de mini provincias hay una absurda barbaridad, como en Hoi 4, como en Imperator, como en CK3, pero los estados, que es lo principal con los que vamos a estar interactuando, normalmente interactuemos, pues son más grandes, ¿vale? Veremos cómo la urbanización se extiende por las provincias dentro de un estado, es decir, cómo aparecen fábricas, cómo aparecen redes ferroviarias, etc. ¿Vale? Bueno, el mapa. El mapa fue mi gran crítica, entre comillas, tampoco es que me parezca mucho para criticar, a mí no me ha molado mucho, ya lo dije, entiendo que a algunos os guste, ¿no? A Will, por ejemplo, le ha gustado, o sea que es como más personal. La opinión de esta persona es que el mapa se ve mejor que el Hoi 4, pero se ve peor que el del CK3 y el del Imperator, ¿no? Son quizá los más bonitos que ha sacado Paradox, bajo mi punto de vista también, o sea que yo estoy de acuerdo con lo que indica aquí. Dicen que no está terminado, o sea que no, no, o sea, quiere decir que, bueno, todo lo que estamos hablando realmente hoy no está terminado, pero nos da para hacernos un poco una idea, ¿no? Dicen que podemos hacer mucho más TUM que en Hoi 4, ¿ok? Y dice que el mapa se siente más grande que el de Hoi 4. Una vez alejamos toda la pantalla lo máximo posible, se ve el mapa de forma similar un poco al mapa alejado del Victoria 2. Y si hacemos mucho, mucho zoom, podemos ver como las nubes por encima de las provincias y cosas moviéndose por el terreno, ¿no? Por ejemplo, dice que se ven las vías de tren, entiendo que se ve algún tren haciendo chuchu por ahí, ¿vale? Así que, curioso, estos detalles. Vale, esto es interesante también. Hay más de 100 países jugables, pero no todos los países presentes en el mapa van a ser jugables. La mayor parte de África, partes de Sudáfrica, eh, de Sudamérica, perdón, y algunas tribus supervivientes nativas en Norteamérica, por ejemplo los Lakota, los Dakota y los Kripp, no van a ser jugables cuando se lance el juego. Estos países se conocen como países descentralizados. Una vez se lanza el juego, quieren introducirlos de forma jugable, pero quieren hacerlo bien porque su experiencia de juego debería ser muy distinta al resto de países. Todos estos países descentralizados van a tener sus nombres y sus gobiernos. O sea que no van a existir provincias desiertas, provincias sin países, provincias en las que no haya nadie. En todas las provincias del juego hay alguien. Pero son colonizables, ¿vale? Estos países descentralizados son colonizables. Y podemos colonizarlas sin necesidad de declarar una a otra. Básicamente tratarías con los nativos locales y como que declararías tu dominio sobre ellos, ¿vale? Hay un sistema de población completo igual que en Victoria 2. Hay más de mil millones de personas modeladas individualmente que serán en torno al doble hacia el final de la partida, incluyendo personas dependientes, ¿vale? Hay personas que no son... Bueno, aquí lo expreso un poco más. Esto representa, por ejemplo, aquellos niños que no están trabajando y aquellas personas que trabajan en casa. O sea, más de casa o gente desempleada, entiendo. Nuestras leyes, por ejemplo, las leyes de trabajo infantil, determinarán cuánto dinero pueden conseguir y cuánto dinero pueden crear estos dependientes. Incluso si tienen su salario o si no les pagas mal, en plan, esclavos. Así que los niños pueden ser dependientes, pero estos salarios también pueden tener su propio dinero. Bueno, poblaciones que ha visto. Están las existentes ya de Victoria 2, pero también hay poblaciones nuevas. Los que esta persona ha visto, perdón, son los capitalistas, trabajadores, bueno, manufactureros, no sé cómo decirlo, maquinistas, granjeros, propietarios de tiendas, ingenieros, aristócratas, clérigos, oficiales, burócratas, académicos, hombres de servicios y no sé si clérigos o creo que los clérigos son como administradores, ¿vale? En plan, gente de... No, porque estos son los burócratas. Serán los clérigos, ¿no? Pero bueno. Así que, bueno, nuevas poblaciones, como podéis ver. Hay un estándar de vida que básicamente mide cuánto produce... Perdón, me he pasado. Que está basado en la riqueza que tiene tu población y está determinado por tus fuentes de ingresos menos sus gastos. Por sus fuentes de ingresos menos sus gastos. ¿Vale? Cada población tiene su propia economía, como ya pasaba en Victoria 2. Esto puede ser el salario de su trabajo, subsidios que puedan tener, estipendios, en aquellos países en los que las mujeres y los niños puedan trabajar, o si están recibiendo algún tipo de servicio o algún tipo de pago por el sistema de bienestar. Y dividendos de edificios que tengamos, ¿no? Incrementar los salarios, bajar los impuestos e incrementar el suministro de bienes bajaría los precios y los gastos vitales. Y todo esto alzaría su estándar de vida. El estándar de vida va a afectar a la lealtad de las poblaciones y al crecimiento de la población. Nuestro GDP, o el GDP, es básicamente el PIB, es decir, los ingresos que podamos tener en un país o en una provincia, por lo que hemos estado viendo, miden cuánto produces y afecta a tu ranking de gran potencia. Interesante esto porque el ranking de gran potencia en el Victoria 2 era, ya sabéis, de prestigio tu ranking industrial y tu ranking militar. Ahora, por lo visto, tener una economía potente también va a afectar a tu ranking de gran potencia, como pasa hoy en día en la realidad. O sea que un cambio muy interesante. Pero no necesariamente refleja cuánto dinero tienes para gastar. Por ejemplo, los otomanos empiezan con un sistema de impuestos muy ineficiente y tienen muy poco dinero para gastar a nivel de Estado comparado con sus ingresos. Es decir, tienen muchos ingresos, pero no los consiguen recaudar o el Estado no está muy presente en todas las provincias y, por tanto, este dinero no es tan eficiente o no tiene tanto dinero realmente en el Imperio Otomano. Interesante eso. Los capitalistas funcionan de forma totalmente distinta a Victoria 2. El capitalismo ya no deja que la inteligencia artificial gestione todo. En vez de eso, los capitalistas y algunos aristócratas, dependiendo de tus leyes, van a invertir sus beneficios en edificios que tengan en una nueva pestaña de recursos separada de los beneficios estatales llamada la pestaña de inversión, ¿no? En la que pueden gastar dinero en ciertas cosas basado en tus leyes, en tu sistema económico y puedes todavía dirigir personalmente la expansión de la industria en una economía capitalista, pero con algunas restricciones. O sea, cambiarle un poco cómo se desarrolla la economía en el juego por lo que podemos entender en esto. Cada nación tiene una cultura principal y una religión estatal con distintos niveles de aceptación para otras religiones y culturas basadas en nuestras leyes. Aquellas poblaciones que no estén aceptadas tendrán salarios inferiores y tendrán un estándar de vida más bajo y tienen más probabilidades de radicalizarse. En lugares como los Estados Unidos, la discriminación va según la raza y esto está basado en las leyes de tu país y en que éstas pueden ser cambiadas. No hay grupos culturales, pero las culturas tienen rasgos como... bueno, esto se veía aquí en la imagen, ¿no? Que las culturas... bueno, no sé si se veía aquí. Aquí tienen como perks, ¿no? Pero estos son los grupos de interés, así que mejor no me fío. Las culturas tienen elementos como la tradición, como la lengua y las leyes harán que sean más o menos... estén más o menos valorados respecto a tu cultura principal. Así que alguien de Inglaterra puede estar menos discriminado dentro de una sociedad americana, pero alguien de una parte diferente de Europa puede enfrentarse a una discriminación mayor que los ingleses, pero no mucha. Alguien de África o Asia se enfrentaría a un montón de discriminación. Tiene sentido, supongo. Cada estado... O sea, vamos a flipar con este juego. Cada estado tiene una proporción de tierra agraria que representa cuánta industria de agricultura puede tener. Esta tierra, que es arable, supongo que arable está bien dicho en español. La tierra de arable que tengas no va a construir directamente ningún edificio ni va a generar granjas de subsistencia automáticamente. Ah, no, perdón. La tierra arable en la que no tengamos ningún edificio generará automáticamente granjas de subsistencia, en la cual se empleará a los campesinos. Los campesinos representan la mayor parte de la población del mundo al comienzo de la partida y no producirán muchos impuestos o bienes que podamos vender, ya que sólo están centrados en su propia supervivencia. Así que si queremos empezar a hacer que trabajen en otras industrias, tenemos que hacer que crezcan sus ingresos y nuestra base impositiva. El sistema de esferas ha sido reemplazado con mercados. Hay muchos mercados locales en vez de un mercado global único. Expandir nuestro mercado va a ser un nuevo estilo de juego, aparte de la conquista, es decir, podremos pintar el mapa económicamente y podemos traer a otros países a nuestro mercado, sea diplomáticamente o a través de la guerra. Intercambiar el comercio entre mercados se hace a través de rutas de importación y de exportación por bienes específicos que sólo podremos... que sólo tendremos... y tendremos un número limitado de rutas de importación dependiendo de los mercados, ¿no? Eso está basado en distintos factores. Un ejemplo de esto es que Mecklenburgo, por ejemplo, empieza en el mercado de Prusia, representando un poco la Zolverein histórica. La Zolverein fue una política de los principados alemanes, proteccionista en la que básicamente sólo comerciaban entre ellos, un poco simulando ciertos elementos de la... o sea, la Unión Europea simularía ciertos elementos de lo que fue la Zolverein en su momento. Eso me parece curioso que lo intenten representar un poco. lo cual le puede permitir construir una fábrica de bienes de lujo para cumplir las demandas o saciar las demandas de aquellos... de aquella élite prusa, rica. De aquella élite de Prusia rica. Pero pueden dejar el mercado para formar su propio mercado. Y sus propias élites pueden no tener dinero suficiente para permitir estos bienes de lujo y su economía sufriría a no ser que pongan bienes de comercio, o sea, que pongan rutas comerciales para encontrar compradores o se unan a un mercado diferente. Vale, esto básicamente lo que nos quiere decir es que Mecklenburgo empieza dentro de un... de un... de un mercado que a ellos les funciona y que salir de ese mercado tiene sus riesgos. ¿Por qué? No podían conseguir los bienes comerciales para saciar sus... sus neces... las necesidades que tienen en su país. ¿No? Interesante. El número de países que pueden estar en tu mercado en un momento dado depende de la influencia de tu... del líder del mercado que es uno de los tipos de capacidad. Esto entiendo que simula un poco las relaciones diplomáticas a nivel mercantil del EU4, por ejemplo, que tenemos un límite de relaciones diplomáticas. Esta capacidad... o sea, estos sistemas de capacidad son diferentes que los sistemas de mana y de poder que hemos visto en otros juegos. No son unos recursos que simplemente acumulemos y gastemos. Es más, cómo no tener suficiente electricidad para utilizar varios electrodomésticos, ¿no? O sea, básicamente es un poco la capacidad que tiene tu país para gestionar ciertos elementos externos. La influencia también se utiliza para cosas como alianzas, etc. Puedes conseguir influencia primariamente de tener rivales de tu ranking de poder. Por ejemplo, las grandes potencias consiguen un montonazo de influencia y otras cosas que añaden porcenta, modificadores de porcenta. Bueno, el precio de los bienes comerciales está basado en la oferta y la demanda. No está basado en eventos con precios arbitrarios como en el EU4. Es una simulación total de mercado. Las poblaciones y las industrias pueden colocar órdenes de compra, mientras que las industrias también pueden poner órdenes de venta para aquellos bienes que estén completados. Hay una ventana que te permite ver cuáles son los cinco bienes con más demanda y los cinco con más oferta, ¿no? que tengas en tu mercado. Y puedes poner rutas comerciales o expandir infraestructuras para tratar de cumplir estas demandas mejor. Otro factor que afecta a esto es la infraestructura. Tener insuficiente infraestructura a la que sea más difícil conseguir los bienes de un Estado dado. Esto es interesante, ¿no? Un poco como sucede en el EU4, que aumentas la infraestructura de un Estado y por tanto en ese Estado obtienes acceso a más recursos. Tiene sentido. Hay en torno a 50 bienes comerciales divididos en distintas categorías. Por ejemplo, estándar, que son los consumidos por todas las poblaciones para sus necesidades diarias. Bienes industriales que los consumen las industrias para hacer otros bienes terminados. Bienes de lujo consumidos por las poblaciones con altos estándares de vida. Y bienes militares utilizados por las unidades militares para crear artillería, infantería, barcos y más tarde tanques y aviones. Los bienes comerciales que con los que se ha quedado son herramientas, cristal, madera, carbón, muebles de lujo, porcelana, seda, hierro, químicos, carne, cañones, munición, pescado, sulfatos o súlfuro, muebles básicos, barcos, los clippers, se llamaban clippers en español, acorazados, ropa de lujo, papel, coraza de artillería, fruta, té, tabaco, baker, supongo que es bienes cocinados, café, vino, acero, ropas estándar, armas, prano, automóviles, alcohol y lana, creo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicos, creo que hay bastante información y creo que si sigo hablando más va a ser quizá un poco difícil de digerir, así que vamos a ir yendo, como digo, poco a poco, ¿vale? Hay muchísima información, que vais pensando de todo esto y ahí digo, con estos vídeos nos vamos a hacer un poco mejor idea de lo que trae Victoria 3. Venga chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.